¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva aventura. Vamos a divertirnos con este juego que se llama Astero. ¡Vamos a comenzar chicos! Tenemos esta aventura ahí, así que estamos en el espacio. ¡Vean chicos! Hemos completado el nivel número 2. ¡Ha sido muy fácil! Debemos derrotar estas rocas de color amarillo y así que vamos avanzando hasta llegar a nuestra meta. ¡Cuidado chicos! Vamos a disparar tan rápido que podamos para así poder completar. ¡Estamos en el nivel número 3! ¡Algo ha sucedido! ¡Vean chicos! Hemos obtenido todos los puntos que necesitamos recolectar. Y así que vamos a ir continuando con una aventura más. Este es el nivel número 4. ¡Y vamos contra estas rocas! ¡Vean chicos! Estas rocas tienen algunos números y son algunos puntos que vamos a ir obteniendo. ¡Vean este monstruo de color rosa! Así que este va lanzando estas rocas muy peligrosas. ¡Vamos contra ellos! Y así que los eliminamos fácilmente. ¡Muy bien! Vamos por el nivel número 6. Y estas rocas de color amarillo van pasando con mucho cuidado. ¡Y sí que van avanzando muy rápido! ¡Vamos de nuevo chicos! Bueno amigos, vamos por todas estas rocas tan rápido que podamos. Y así que vamos avanzando un poco más. ¡Vamos por más rocas! ¡Cuidado chicos! ¡Hemos completado otro nivel! ¡Vamos a continuar con el nivel número 7! Tenemos las primeras rocas. Y al fondo vemos unos planetas. Vamos por todas estas rocas de color amarillo para poder obtener más puntos. ¡Muy bien! Vean chicos, hasta el momento llevamos 120 puntos. Y así que vamos a ir recolectando muchos más. Hemos llegado al final de este nivel número 7. ¿Están listos chicos? Ok amigos, vamos a continuar con el nivel número 8. Y aquí tenemos unas rocas extras. Vean chicos, estos planetas van bajando poco a poco. Y vamos por muchas rocas más. ¡Vamos un poco más rápido amigos! ¡Muy bien! Y podemos trasladarnos de un lado hacia otro de izquierda a derecha para así poder avanzar sin ningún problema. ¡Muy bien! ¡Vamos por más rocas! Y aquí lo tenemos. Vean chicos, hemos avanzado tan fácilmente al nivel número 9. ¡Ha sido muy rápido! ¡Vamos a disparar! Y así que aquí tenemos unas rocas extras. ¡Cuidado con los planetas chicos! ¡Vamos por más rocas! ¡Lo hemos hecho muy bien! Bueno chicos, este monstruo ha regresado. ¡Vamos contra este monstruo! ¡Es muy peligroso! Bueno chicos, hasta aquí con este video. Espero les haya gustado esta aventura. No olviden dejarme un like. ¡Suscríbanse a mi canal! Y yo los espero en el siguiente video. ¡Chau chau!